Después de un fin de semana con sol y altas temperaturas, hoy gran parte del día estuvo nublado. Gastón, muy buenas tardes, ¿cuándo saldrá el sol? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Vanessa. Bueno, el sol va a tardar en salir al menos, no mañana, recién a partir del miércoles que esperamos un programa más tranquilo sobre nuestra área, pero parte de la novedad que quizás ustedes o muchos de ustedes han estado observando se debe a un sistema que comienza a ingresar y que va a traer cambios a partir de esta semana, pero el sistema aún se encuentra muy retirado hacia la porción del noroeste del país, ha ocasionado actividad de tormentas sobre Washington, Oregon, California, Nevada, Utah, pero parte del sector montañoso aquí sobre nuestra área también ha traído. Es que toda la humedad continúa llegando aquí a nuestro estado y aunque no hemos visto gran sistema de tormentas, sí hemos visto una jornada bastante nublada. Es por eso que si vamos a la UNICAM, observamos que sobre el centro de nuestra ciudad a esta hora de la tarde, continuamos bajo esa nubosidad, que en cierta forma no ha limitado el ascenso a las temperaturas, hoy las temperaturas claramente pudieron ascender fácilmente sobre nuestra región. En la imagen del radar estas son las condiciones a esta hora de la tarde, más que todo bastante nubosidad sobre nuestra región, ligera actividad de lluvia hacia la porción sur, hacia la porción del este, pero realmente no han sido tormentas muy severas, simplemente nubosidad sobre nuestra área que no ha permitido ver ascenso de temperatura, al contrario, 90 grados fue la máxima que hemos registrado esta tarde, hemos estado muy por encima de lo que es el promedio, al menos 11 grados por encima del promedio y hemos estado inclusive muy cercanos a establecer un récord, o al menos igualar la marca de récord, que fue de 92 grados, 90, 92 grados, en definitiva bastante calor. El calor claramente ha dividido nuestro estado en dos partes, hacia la porción del este, condiciones sumamente cálidas con más de 90 grados, pero si observamos hacia la porción del oeste, las temperaturas han limitado su encenso, más que todo entre 70 y 65 grados, han sido condiciones bastante templadas, porque por una parte hemos tenido muchos vientos, por otra parte hemos tenido bastante lluvias y bastante nubosidad. El sistema todavía se encuentra girando sobre aguas del Pacífico, realmente le va a tardar ingresar hacia nuestra región, sin embargo, debido a la corriente de humedad, hemos tenido bastante actividad de tormentas, más que todo hacia la porción oeste, noroeste de nuestro país y parte de nuestro sector montañoso. De hecho, las tormentas continúan afectando a esta región, no tanto así la porción del este, de hecho, para las próximas horas simplemente va a ser la nubosidad que se va a dirigir hacia esa región. En términos de acumulación de lluvia, más que todo hacia la porción de la montaña, en promedio de un cuarto, quizás media pulgada, pero las condiciones bastante secas hacia el área de las planicias. De hecho, sobre esta región tenemos aviso de posible desarrollo de incendios, que estarán en vigencia hasta las 10 de la noche del día martes. Lo que queremos prevenir es básicamente que no tengamos incendios como los que están presentes en California. Al menos 61.000 acres de terreno han sido consumidos y más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas sobre esta región. De hecho, ese incendio, Vanessa, que veíamos en pantalla, es al momento el incendio más fuerte que se ha registrado durante este verano. Y lamentablemente las condiciones para esa región, debido a los fuertes vientos, continúan favorables para que el incendio continúe propagándose.